hola amigos mi nombre es Héctor yo les voy a mostrar cómo es un ajador pero no ya que en el vídeo de las costillas mucha gente me ha estado mencionando que les enseñe cómo es el ajador ya que yo les comenté que yo mismo lo hice y la verdad que es algo sumamente económico ya que es un tambo de 200 litros y nosotros lo que hicimos fue cortarlo a la mitad porque lo hicimos de esta manera es porque no ocupamos todo el espacio y otra cosa es que la tapa ya venía pegada porque lo hicimos de esta manera es porque la tapa tiene estos agujeros y esos agujeros nos sirven para que cuando queramos elevar la temperatura del ajador simplemente le quitamos los tornillos que tiene acá y la temperatura del ajador sube y como nosotros quitamos la tapa lo que hicimos fue ponerle un cinchillo con solera obviamente para que entrara la presión y para que pesara y con la misma solera ocupamos para hacerle esta manijita así que la verdad es muy económico esto ya que esos tambo los encuentras aquí en méxico entre los 150 y 200 pesos la verdad que es algo muy económico así que ahora lo voy a quitar la tapa para que lo vean por dentro la verdad que esta manija queda muy bien y ya por dentro se pueden dar cuenta que miren lo cortamos y miren cómo se pueden dar cuenta esta parte de la dobleza dentro porque porque como lo cortamos esa parte la doble para que entre a presión la tapa de encima este lado ahorita está un poco sucio porque la verdad es que no lo hemos ocupado desde el vídeo de la costilla pero próximamente voy a hacer otra rejeta de aquí aquí lo que hicimos por la parte de adentro fue poner estas partes de aquí miren son unos tubitos para que esta la parte de arriba se pueda quitar y poner miren esto lo podríamos quitar así sumamente fácil y de igual manera lo podemos montar muy fácil igual todo esto está hecho de solera la verdad que aquí en méxico la solera es muy económica de igual manera los ganchitos fueron hechos con solera y esos ganchitos nos sirven bastante para sujetar la carne obviamente esto cuando se va a ocupar se limpia bastante bien yo lo que hago es que por la parte de adentro le pongo aluminio para que escurra la grasa como les mencionaba ahorita está un poco sucio porque no lo hemos ocupado pero quería mostrarle cómo es detalladamente una de las partes muy importantes del asador es esta parte ya que esta parte es la que sostiene el carbón como se pueden dar cuenta tiene unas patitas esas partes igual son de solera simplemente le pusimos unos remakes para no gastar más pero miren nosotros lo que hicimos fue ocupar un bote de pintura un bote de pintura cualquiera o un bote de leche y lo que ustedes van a hacer es hacerle unos agujeros así le van a hacer cuatro agujeros y cuatro o cinco agujeros por la parte de abajo para qué sirve esto estos agujeros absorben el aire y hace que el fuego salga hacia arriba el calor sale hacia arriba y estos agujeros sirven para que la ceniza vaya cayendo y no se nos ahogue la verdad que es muy económico hacerlo si buscamos manera sencilla de hacerlo así que esta parte va aquí en medio ponemos el carbón y como se pueden dar cuenta el bote también tiene unos agujeros es para lo mismo que les menciono el aire va a entrar por esta parte con una vez que lo tapemos aquí va a jalar el aire va a volver a jalar el aire por estos agujeros y por acá va a salir el calor hacia arriba así que es un mecanismo la verdad que es un muy buen mecanismo y ayuda a que realmente se caliente muy bien este sabor entonces nosotros lo que hicimos fue hacer unos agujeros a los lados la verdad es que con un taladro pueden comprar un cortacírculos y con recomiendo que lo hagan 5 centímetros de la parte de abajo arriba para que porque me ha tocado ver otros asadores que tienen los agujeros muy abajo pero qué va a pasar con esto que si escurre mucha grasa se nos va a salir por acá entonces para evitar eso vamos a hacer esto de 5 centímetros del fondo para arriba para evitar que la grasa salga ya que si hacemos cortes grandes de cerdo tienden a liberar grasa entonces para evitar que la grasa se nos derrame hacemos esto yo como les mencionaba lo que hago es que cuando lo ocupo le pongo papel aluminio en la parte de abajo y también en los costados para que se vea mejor y se vea más limpio igual todo esto lo lavamos perfectamente bien obviamente este ahorita está todo sucio y tisnado porque es del carbón pero realmente es muy económico hacer un ajador si lo hacen de esta manera como les mencionaba esto es un tambo y aquí en méxico los tambos son muy económicos igual al tambo lo que hicimos fue con solera le hicimos estas patitas para que quedara elevado y no quedara tan abajo y realmente fue muy económico hacerlo así que espero con todo esto que le esté mencionando ustedes puedan elaborar su propio asador desde su casa y pueden ocupar como les menciona aquí materiales que ya pueden tener en su casa como lo es el bote de pintura o un tambo de 200 litros lo único que tendrían que mandar hacer sería la parte de arriba ya que necesitan alguna dobladora para doblar la soldera y colgar la carne pero realmente en cualquier herrería se lo pueden hacer por unos 200 o 300 pesos y como les comento esto nos sirve para hacer costillas también podremos hacer pollos podremos hacer pescados chicharrón realmente sirve para bastantes cosas es asador aparte de que como mencionaba en el vídeo de las costillas en el asador con un kilo se rinde como para dos o tres horas así que en cuestión de carbón economiza bastante este asador así que espero les haya gustado este vídeo y cualquier duda que tengan sobre este asador dejen en los comentarios yo se los voy a responder así que no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo y próximamente vamos a subir más recetas en el asador gracias